Vamos a ver, durante el periodo electoral, casi todos los economistas liberales decidimos poner en blanco sobre negro la situación de la economía de este país y contar cada uno de los problemas o de las grandes mentiras que el sanchismo estaba utilizando para convencer a la población que les votase. En concreto, Daniel Lacalle, uno de los mejores economistas de este país, lideró un movimiento del cual nos pidió a otros seis economistas que hiciésemos un vídeo junto con él para decir claramente cuáles habían sido todas las mentiras del sanchismo. ¿Qué ha pasado? Está pasando algo que para mí se roza en lo incomprensible. Desde que se supo los resultados de las elecciones, el gobierno en funciones ha puesto en marcha una campaña de acoso y derribo a Daniel Lacalle de tal manera que está siendo atacado por economistas de la izquierda, por los medios de comunicación de la izquierda, por trolls y por todos los que os podáis imaginar. Está sufriendo directamente en sus carnes un acoso que no se merece. El lunes, día 7, José María Rotellar, uno de los seis economistas que colaboraron con Daniel Lacalle, decidió escribir en el diario Enoque y Diario un mensaje de solidaridad, apoyo y defensa a Daniel Lacalle. Yo hoy quiero hacer exactamente lo mismo que hizo José María Rotellar el lunes. Ha llegado el momento de decirle a la izquierda, basta, nosotros no mentimos, nosotros contamos las verdades, las interpretamos porque la economía no tiene ni blanco ni negro, sino simplemente sus números y datos que se interpretan correctamente, nos dicen lo que está pasando en nuestro país. Lo que ha hecho Daniel Lacalle ha sido simplemente contar eso y por lo tanto no se merece bajo ningún concepto lo que le está pasando. Quisiera aprovechar antes de decir la última palabra en leer algo que escribió hace ya muchísimos años un gran filósofo y un gran escritor francés. La libertad no es un regalo que nos dé un estado o un jefe, sino un bien que se conquista todos los días, con el esfuerzo de cada individuo y la unión de todos ellos. Esto lo dijo Albert Camus. Y lo que quiero decir hoy y en estos momentos es, en defensa de Daniel Lacalle, que tenemos que salir todos a una a defenderle. Y a defenderle, ¿cómo? Muy sencillo, como se hace en estas ocasiones. Yo también soy Daniel Lacalle. Y si atacas a Daniel Lacalle, también me estás atacando a mí. Si conseguimos que abogados, economistas, ingenieros, administrativos, que creen en la verdad, digan todos al unísono, yo también soy Daniel Lacalle, pararemos este golpe que se está produciendo con una persona que no se lo merece.